Una cámara de seguridad captó el momento en que dos ladrones entran a un negocio, amedrentan al empleado y salen del establecimiento con el dinero. Sucedió en San Joaquín y según comentarios que se leen en internet, se trata de dos ladrones identificados en el sector. Este barrio ha sido un tradicional barrio en Medellín muy bueno para vivir y se está deteriorando bastante. Hemos convocado a las autoridades no logrando el objetivo de disminuir los índices de inseguridad. Desde hace tres meses la alarma comunitaria está dañada y el argumento es que no hay dinero para arreglarla. Las alarmas lo cogen ladrones, pero por lo menos es una posibilidad de prevenir algún hecho delictivo o delincuencial. El templo también ha sido víctima de los ladrones, pues en cerca de dos meses se han robado el cáliz bañado en plata, la cruz de la pila bautismal y la canasta de la limosna con la ofrenda completa. Uno sabe, entiende, comprende que no podemos tener en cada puerta a un policía, pero sí al menos una mayor presencia. Mientras piden más presencia de las autoridades, los habitantes de San Joaquín trabajan por su cuenta con personas que consumen drogas para promover la sana convivencia.